Nazmila, es oriunda de Azerbaiyán, país ubicado entre Asia Occidental y Europa Oriental, y a sus 26 años, saltó a la fama como estrella de un reality turco sobre chicas que competían por ser la esposa de un adinerado soltero. La mujer goza de belleza y su cuenta en Instagram ya sobrepasa los 860.000 seguidores. Pero la cuenta de Nazmila se vio sacudida en reacciones cuando publicó un tatuaje adornando sus laterales, del torso a la pierna, con una frase en inglés que a simple vista tenía algo extraño en su composición, relegando a segundo plano la hermosa figura de la joven mujer, y Can Yacha sing el God with my gruangs and gruangs. Pareciera que el traductor de Google, como en múltiples ocasiones, les jugó una mala pasada a ella y a su tatuador, contando con el hecho de las barreras del idioma existentes cuando naces en una nación del Cáucaso. La traducción de la frase entonces, sería, puedo juzgar un único Dios con mis errores y errores, algo que inmediatamente disparó los comentarios en la publicación. Antes, es necesario hacer mención de lo que ella pretendía comunicar. Se trata de un legendario proverbio local, que en inglés se escribe, only God can get, my mistakes and truths, y cuya traducción es, solo Dios puede juzgar mis errores y verdades. Incluso Mila, posó y publicó en su cuenta una foto con el artista que plasmó el controvertido tatuaje, Ramazan Silver en su salón ubicado en Estambul, por lo que este también fue, blanco de burlas y otros comentarios no tan simpáticos a la hora de, irónicamente, ver juzgado su error por la gente, ante la verdad de no haber traducido correctamente el proverbio. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de naz, arroba nazmila, barra baja, el 6 de octubre, 2018 a las 7 y 59 de la mañana PDT poco después. La chica reality desactivó la opción de comentarios en su publicación, habían cerca de 500 por lo que en esta no se pueden observar los cientos de mensajes que dejaron sus seguidores ante la fallida traducción. Uno de ellos le recomendaba, pregunta primero si sabe inglés a una persona antes de dejarla tatuar a un ser humano. Medios en Europa como Daily Mail, replicaron la errónea traducción, además hicieron mención de las controversias del pasado, de una joven que se ha visto envuelta en escándalos sexuales y siempre publica poses provocativas, a través de su cuenta de Instagram. Etiquetas de esta nota.